Hola, buenas, soy Nix. Bienvenidos a GPS It For You. En el día de hoy les quería presentar una página web, un Instagram y un canal de YouTube que se llama Indagrolística. La creadora es Giselle Bergesio. Ella es astróloga y taróloga. Además de ofrecer sus servicios como tal, también tiene cursos y talleres a los que se pueden suscribir. En ellos van a encontrar un montón de información copada. Yo la conocí, de hecho, a partir de que yo misma me hice mi carta natal. Me pareció una herramienta muy interesante. Aprendí un montón y me pareció muy apasionante lo que se podía encontrar dentro de la astrología. Así que como autoconocimiento empecé a tomar sus cursos también. Es muy flashello, realmente es muy interesante el tema en sí. Doy fe que es buena profesora. Les preparé un video donde les voy a mostrar un poquitito de sus redes, de su web, lo que pueden encontrar también en su Instagram. Y les voy a ir dejando los links de donde la pueden encontrar para que le puedan hacer alguna consulta. O si se quieren suscribir a alguno de sus cursos también lo puedan hacer. Así que vamos a ver el video. Hola, buenas. Acá nos encontramos en la página de Indara, donde se encuentran arriba con el logotipo de Indara. Arriba de todo, en la parte superior, se encuentran con lo que es inicio, cursos, servicios, recursos gratis, sobre mi contacto, ingresar y el carrito de compras, que es lo que vamos a ir viendo a continuación. En la parte de nuestros cursos y talleres, vamos a ir primero al inicio para ir bien al principio. Así la vemos bien. Esta sería Gise. En la parte de abajo, va a ir corriendo, a medida que vayan bajando, van a encontrarse con que tanto la parte de las redes sociales como el WhatsApp se mantienen. O sea que si quieren contactarla, lo tienen más a la mano. En la parte principal se encuentran con frases que van corriendo de derecha a izquierda. Las pueden ir moviendo a gusto para leerlas con más tranquilidad. Hay varias, muy lindas, así que pueden ir leyéndolas tranquilos. Más abajo se encuentran con lo que son cursos, servicios, la tienda o lo nuevo. Ahora vamos a ir a ver un poco más de eso. Más abajo, el consejo de las cartas. Si ustedes pasan el cursor por alguna de ellas, van a ver que se mueven. Y van a encontrar el consejo detrás. Según la que les toque, podrían compartirla en Facebook, en Twitter o en WhatsApp, si lo desean. Un poco más abajo, dice, seguinos en nuestro InstaBlog. Acá es como un pequeño pantallazo de lo que se ve en Instagram. Después vamos a ir a ver un poquito del Instagram también. Y pueden ir acá al botón para seguirla en su Instagram. En la parte de contacto, está para llenar sus datos. Y cuando lo envíen, ella se contactará con ustedes. Como les decía, abajo a la izquierda se encuentran con el WhatsApp. O en la parte derecha, abajo de todo, con un link para el Instagram, para Twitter, Facebook, YouTube y los podcasts. Vamos bien arriba y nos vamos a la parte de cursos. En esta parte lo que encuentran dice, ¿Quieres aprender astrología, tarot, numerología y otras artes del mundo holístico? Bueno, si eso es su caso, acá van un poquito más abajo y se encuentran con todos ellos. Acá tienen astrología inicial, tarot egipcio, tarot inicial Marsella, tarot evolutivo Raider, numerología, gemoterapia y sanación, radiestesia y sanación, frecuencia 11-11, taller árbol de la abundancia. Taller de iluminaciones, arcanos mayores, más numerología, astrología intermedia, astrología avanzada, astrología formación completa, astrología karma y evolución, seminario de astrología karma y evolución, astrología evolución y bienestar, o Quirón y Lilith. Un poco más abajo, revolución solar y lunar, más sus tránsitos, astrología espiritual. En la segunda página, algunos de estos cursos son con algunos otros profesionales. Entrando en cada uno de ellos con un poco más de detalle, van a poder leer un poquito más en profundidad. Ahora les estoy dando un pantallazo más general para que puedan ir ustedes y chusmearlo con mayor tranquilidad y ver cuál es el que les guste. En la parte de la segunda página, se encuentran con técnicas astrológicas, nodos y eclipses, asteroides, astrología dracónica, aspectos astrológicos, sinastría y carta compuesta. Bien, un poco más arriba nos vamos, ya hicimos lo que es inicio y los cursos, o la parte de cursos y talleres. En la parte de servicios, nos vamos a... Como todos en algún momento necesitamos una guía espiritual, aquí se encuentran con lo que es sesiones astrológicas, que pueden comprar la concesión con reporte o solamente el audio. Igualmente son muy completas ambas, yo he hecho a principio de año mi sesión astrológica, mi carta natal, como les decía anteriormente, y realmente es muy completa. Y Gisele la explica muy en detalle, así mismo también si hay preguntas en el medio o dudas que ustedes puedan tener, también se las pueden hacer a Gisele y se las va a responder. En la parte de tarot, también tienen para hacer una sesión de tarot, después tienen revolución solar, que también es con solo audio o con reporte, revolución lunar también, de la misma manera, algunas frases más también por aquí abajo, y otra vez una parte de contacto donde pueden mandarle alguna consulta si lo precisan. Después tienen servicios y condiciones, que tanto para tarot como astrología, dicen las sesiones de tarot se realizan con cita previa, de acuerdo a la disponibilidad de nuestra agenda. Las mismas deben ser de lunes a viernes de 10 horas a 20 horas argentinas. Astrología, la devolución de las sesiones astrológicas se realizan con cita previa, teniendo en cuenta el tipo de información solicitado, y la disponibilidad horaria, las citas para las cartas tienen un promedio de demora de 15 días hábiles aproximadamente. Las mismas deben ser de lunes a sábados entre las 10 y las 20 horas argentinas. Igualmente son todos temas que se hablan en cuanto uno contacta a Gisele, y obviamente cada uno acuerda con ella los días y horarios. En la parte que dice en recursos gratis, que sería la que sigue, nos encontramos con lo que son los podcasts y el calendario lunar del 2020. Tiene todo, incluido los eclipses que ya pasaron y los que faltan todavía hasta fin de año. Esta sería Gisele, y acá, bueno, ella se presenta, cuenta un poquito sobre sí misma, dice que es de Sol en Acuario y Ascendiente en Sagitario, con Luna y Estelión en Capricornio. Después, más abajo, explica un poquito más de sí misma y de su formación. Más abajo tienen ciertos datos sobre ella, sobre cómo se formó. Dato 2, dato 3 y 4. Acá, como dicen, es conductor también de radio en todo Vibra, terapias holísticas. Puedes seguirla también, acá tenés un apartado para Instagram, YouTube, Twitter o Facebook, si precisas. En la parte de contacto, tienen un apartado donde tienen para llenar sus datos y enviar o directamente lo que es el mail en el otro costado o las mismas redes sociales que les venía comentando. Si van a ingresar, si ustedes toman alguno de los cursos con Gisele, pueden armar su propia cuenta de alumno. Van a encontrar donde encuentren los pedidos que hagan, si le hacen algún pedido para cartas o lo que fuere. La parte de cursos, los que tomen, su cuenta principal, donde van a encontrar todos sus datos de alumno, o cerrar sesión. En la parte de abajo, van a acceder, donde pondrían su nombre de usuario o correo electrónico y una contraseña. Y para registrarse, simplemente el correo electrónico y siguiendo estos pasos, van a encontrar muy fácil lo que es la parte de registro. Más abajo también, o sea, en varias partes aparece este mismo lugar donde pueden llenar sus datos y mandarle cualquier consulta. Está siempre a la mano. Y al costadito, arriba, a la derecha, se encuentran con el carrito. O sea, que cuando vayan a alguna parte de los servicios y pidan algún servicio en particular, va a ir apareciendo ahí el servicio que ustedes pidan. Para ir más rápido, yo ya tengo abierta acá lo que es el Instagram de Giselle, para que lo puedan ver más rápido. Esperen que voy hacia arriba. Aquí está. Indara.holistica. Indara.holistica es para que lo puedan buscar, si precisan buscarlo más rápido. Que también pueden mandar un mensaje. Y ya que estás, a seguirla. En la parte de acá, explica, dice, soy Gise, te guío en el poder de autoconocerte. También escribe para el Echat Magazine. Y si querés ver más, acá tenés el Milkshake, donde tenés varias partes donde la podés encontrar. Vamos, ya que está. Y les muestro un poquito. Está medio lento lo que es la parte de internet, perdón. Están muy cargadas las redes. En la parte de acá, que es el Milkshake, donde encuentran todo. La parte de la web, el WhatsApp, los niveles de astrología que ya da, o de tarot. Gemoterapia, bueno, y todo lo que puedan llegar a necesitar. Radiestesia también, seminarios, revoluciones, astrología esotérica o espiritual. Lo que les venía comentando hasta ahora, bueno, también lo pueden encontrar en este apartado. Aquí se encuentran con, bueno, van buscando en el Instagram y van chosmeando lo que ustedes precisen. Como ven, acá está trabajando con otras profesionales también. Aquí también, fíjense, taller de iluminaciones, por ejemplo. ¿Ven? Con Angelina Oriolo, que también está trabajando y con algún otro profesional también. Bien, bueno, aquí pueden ir chosmeando tranquilos el Instagram, que tiene mucha información copada. Lo que les quería mostrar en particular, que está un poquito más abajo, para que vean lo que sería un ejemplo de lo que es una carta natal. Lo que tiene ya entre manos ahí es una carta natal, básicamente, que se va armando con varios programas de computadora también. Y obviamente hay que saber decodificar todo eso. Así que no se preocupen, todo este barullo de líneas de colores, eso es básicamente su mapa natal. Y Giselle se los va a poder decodificar para que lo puedan entender mejor y le puedan preguntar lo que quieran. Bien. Una vez que van acá, después pueden ir a la parte de... A ver si me permite, que les quería mostrar un poquito de YouTube. Bien, me permití directo. Ok. Se encuentran con la parte de Indara Holística, donde pueden suscribirse. Acá, y bueno, como ven acá tiene algunos videos de ella sola, explicando diferentes cosas. O videos con alguna otra profesional. Luna Nueva y Eclipse en Capricornio, eso fue hace 7 meses cuando fue el eclipse de Capricornio. Entonces pueden... También hay gemas de Angelina, como para que la puedan seguir también a ella, es una otra profesional. Y directamente, bueno, van al botón de suscribirse y a la campanita. Ahí está. Creo que fuimos viendo un poquito de todo. Bueno, los invito a que pasen por la página de Indara o las redes de Giselle y le hagan las consultas que ustedes precisen. Y lo disfruten mucho. Besos. Bueno, ahora que ya vimos el video, les invito a que se contacten con ella. Les voy a dejar los links, los links, estoy mal con esa palabra, los links, para que les puedan hacer cualquier consulta que ustedes quieran. Alguna duda, cualquier duda que tengan sobre el video o lo que les vine comentando, me dejan en la parte de abajo del video. Me la dejan ahí. También les voy a dejar los links de mis redes sociales, además de las de Giselle, para que puedan encontrarme en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde ustedes quieran. O mismo en el blog. Algo importante, acuérdense de suscribirse al canal y al de Giselle. Darle a la campanita también para que sepan cuando dejamos alguno de los nuevos videos. Y qué más. Creo que bastante dije un poquito de todo. Creo que bastante completo. Así que nada, nos vemos la próxima. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y les dejo con un beso.